¡Muy buenas chicos! Aquí Fenix Gamer con un nuevo vídeo de Immortals Fenyx Rising, los dioses perdidos. Seguimos con el tercer DLC y si recordáis en el episodio anterior conseguimos reclutar a Estia y ahora nos queda Poseidón. ¡Suscríbete al canal! Pero antes, ahora que lo estoy viendo, vamos a hacer una cosita que es activar los vientos esos... los vientos escondidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un cataclismo destruyó la casa y el taller. Lo... lo siento mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Madre mía, ¿pero cuántos vienen? Madre mía, son un montón Vaya coso Y terpe Ah, menos mal A ver Si, esto es el cuerno que estoy buscando Ah, pues tiene pinta de que si Pero no me dejan coger Que pesados son, de verdad Bien, lo tenemos Y vamos a aprovechar Para entrar aquí Y así se guarda Y ya pues la superamos Recuerdo de Leuce A ver Vale Hay que hacer que caigan en la plataforma Me imagino Que tendrá un orden Porque claro Si tiro la de piedra encima del láser Se destroza Así que Me imagino que es así Vale Perfecto La segunda No, a ver... Es que no puedo tirar... No puedo poner la de piedra arriba. Porque la va a destruir el láser. Solo espero que la de metal no rompa la de piedra. Que es lo que no tengo muy claro. Ah, vale, perfecto. Pues ya está. Listo. Aquí está el cofre. Venga, y la tercera. Aquí tenemos una de madera. Pues a ver... La de madera está clara que no puede... Abajo tiene que ir esta. Sí o sí. Ahora la de piedra. Porque la de piedra igual se carga la de madera. Aunque no lo veo muy claro, eh. La de madera arriba. Efectivamente. No lo veía muy claro. Vale, pues... Entonces... Primero la metálica. Eso es... Eso es 100%. Y ahora, pues... La de madera. Y luego piedra. Que lo que no tengo muy claro es... Si la piedra rompe la madera. Pero bueno, me imagino que no. Porque es que no hay otra opción. Ahora lo veremos. Venga, 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 venga. Perfecto. Pues ya está. Era sencillita. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Ay, nada! ¡Muy, hades! ¡Excelente, excelente! Has empezado a dejar tu sello aquí, mortal Puedo notar como retrocede la vileza ¿Eso significa que estarás listo para volver al Olimpo y ayudar a Zeus? Tampoco nos volvamos locos Todavía queda vileza que limpiar Arreglemos este sitio primero y luego hablaremos de mi regreso Bueno, vamos a activar cuanto antes el viento Me parece que ha de extra mal ¿En serio? ¿Crees que no debería ayudarlo? No, creo que tenemos que ayudarlo Pero parece que está mareando la perdiz Yo qué sé, puede que no quiera ver a Zeus bajo ningún concepto Ya sabes cómo son los hermanos Yo no tengo, así que no Hay que ver qué suerte tienes Gracias 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 Venga, que lo hemos conseguido Sí Viento activado Y muchacho excelente que a todo el mundo gusta Te ruego que aceptes mi ofrenda Vale, vamos a ver qué es eso Vale, vamos a ver qué es eso ¿Otra alma perdida? Un espíritu Fantasma de la invasión Fantasma de la invasión Es aquí en frente Es aquí en frente Y aquí en frente Y aquí en frente ¡Suscríbete! 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 Pues ya está Misión cumplida Creo que el espíritu ya ha avanzado ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a volver Donde estábamos antes Que había Un camino secreto detrás De la cámara del tártaro Pero necesitaba activar El aire primero Pasando de todo Adiós ¡Suscríbete! 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 Ignorar, ignorar, ignorar ¡Suscríbete! Vale, aquí es Un cofre Un cofre Una esencia de fuego Una esencia de fuego Vale, pues nada Ya podemos seguir Un cofre 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 No soy capaz de hacerlo. ¿Listo donde lleva? Mira, yo llevo un cofre. Pero con veneno, así que cuidadito. Venga, vámonos de aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 Bueno, a ver si me dejan en paz y podemos transportarnos. A ver si me puedo esconder en algún sitio para poder activar el dichoso transportador. Ya. Esto ya lo podemos quitar. Y vamos a ver a Poseidón de una vez. A ver, vamos a poner el cofre este que hay por aquí. ¿Aquí está? ¿Dónde está el cofre? La flecha señala abajo. Ah, vale. Ah, vale. ¡Suscríbete! 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 aquí está posible ¡Suscríbete! 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 Llega hasta el corral ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué hago? ¿Las guardo? ¡Oh! ¡Veo a Poseidón! Deberías deshacerte de esas cosas. ¡Uy! Pero está muy lejos, ¿no? Ah, mira, ese está aquí. Bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a investigar esta zona. ¡No! ¡Suscríbete! 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 No soy capaz de hacerlo. Dioses, os suplico protección. Ah, este es un altar milagroso. Perfecto, la flecha de fuego. Hestia, protectora ardorosa del fuego del hogar, te ruego que aceptes mi ofrenda. A ver, este no funciona. Ah, este no funciona. ¿Y dónde está la otra? Ya no hay más. Tiene que haber otra. Son tres. Ah, mírala. Ahí está. Ahí está. Ah. 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 haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar ahí hasta luego a jugar